En un ambiente cultural donde resaltó la belleza se desarrolló el primer certamen departamental Reinas de Nicaragua, en el municipio de Estelí, donde la población asistió para apoyar a su candidata favorita. Promover este talento que existe y en algunos casos invisibilizado. Podemos ver el orden, la preparación, el escenario, los artistas, el dominio del departamento y de todo el país. Nosotros estamos completamente satisfechos con esta plataforma que está comenzando con fuerza. Nueve jóvenes aspirantes procedentes de los seis municipios de Estelí modelaron varios trajes para demostrar su seguridad y destreza ante un exigente jurado calificador. Gané nuevas amistades, conocí nuevas personas, pasé súper cosas bonitas con ellas y pues si no gano, pues estoy lista para el próximo año para ir con todas. Pues la verdad me emociona la idea, yo me siento como toda una ganadora ya, yo ya me siento una reina y pues sería muy emocionante ir a la nacional. ¡María! La reina electa fue la señorita María Lisset Betanco Vázquez, digna representante de San Juan de Limay, quien logró responder a dos rondas de preguntas. Me siento contenta ya que voy a representar Estelí. Pues que me apoyen porque voy lista para ir a representar Estelí y ganar, claro. El certamen se desarrolló en el Centro Cultural Felipe Urrutia, donde participaron autoridades municipales de todo el departamento. Les informo, Helen Solis.